Ven, conmigo nadie se mete. Conmigo nadie se mete. ¿Sabes qué? ¡Private, hombre! ¡Private! Ahora sí te va a quedar difícil atracarme. ¿Por qué, vale? ¿No te has hecho nada? Claro que sí, porque priva a tu amigo. ¿Quieres que te vuelva loco? Hermano, ¿qué? No sé qué. No sé qué. Hey, mago, tú suéltame, compa. Ya me tienes un año y jorro, compa. Y cobre, y cobre, y cobre. Ya estoy mamajo, vale. Men, pero si fuera Rebeque, ¿me vas a decir que no me ibas a cobrar? Compa, pero perdóname ese millón de pesos, compa. Si eso no es nada, compa. Mira cómo estás elegante y verme a mí, vale. Men, pero ¿tú crees que yo soy millonario o qué? Me viste en la cara de rico. Compa, mi hermano, esto va a ser franco. En estos momentos estoy pasando una situación difícil, compa. Entiéndame. A mí no me importa. Y eso a mí no me gusta. Estos shows no me gustan. Ah, mago, compa, mira, haciéndome pasar pena. Este man que está allá me conoce, compa. Va a creer que yo soy mala paga, compa. Eso es lo que va a pensar, man. Si tú eres mala paga. ¿Eres mala paga? Si no me has pagado. Compa, yo no soy mala paga. Lo que pasa es que no tengo plata, compa. Men, yo en realidad yo he tomado los casos con calma. No quiero hacerte un daño. Págame lo mío a lo bien. Págame lo mío a lo bien. Entonces, ¿qué? Vamos a tener problemas a lo serio. A mí no me estés tocando así, compa. A mí no me estés tocando así. Ey, man, te voy a decir una cosa, compa. Yo esa plata se la pago el 6 de Reyes si usted quiere, mi hermano. Si no, no le pago nada. Ya. ¿Y eso qué día es? Compa, el 6 de Reyes el 6 de Enero. ¿El 6 de Enero? Tú que eres loco. ¿Te volviste loco o qué? Debes de tener plata. Estoy limpio. Estoy limpio. Ni celular tengo, compa. Ah, ni celular tiene. Ni celular tiene. Compa, no tengo. Dame ese reloj entonces. Dame el reloj. Dame ese reloj. Tú leyes las mariposas. Esto no te vale de nada, compa. Mariposas, ¿y esa y dónde es? En Bogotá, compa. ¿Dónde yo te fui a cobrar aquella vez? Claro, allá en Bogotá, donde me fuiste a cobrar, compa. Y tampoco me quisiste pagar. No me quisiste pagar. Compa, vas a creer la gente que yo soy mala paga. Es que no tengo dinero, compa. Estoy limpio. Men, dame lo mío. Dame lo mío. Dame lo mío. Dame lo mío. Dame lo mío aquí. Dame lo mío aquí. Oja, sabes que todavía es así, mago. Yo aquí tengo un sucio, compa. Pero, mi madre, voy a quedar limpio. Pero, compa, voy a salir de usted, mi hermano. Coja su mugrosa plata, compa. Ven, a mí no me cobre más, mi hermano. A mí no me cobre más. A mí nadie me tira la plata. Nadie me tira la plata. Trampa, trapón, trampolín. Vuelvetelo aquí. Broder, ¿y qué? ¿Qué tanto ves? Todo bien, mi hermano. Estoy aquí. ¿Me quieres atracar o qué? Nada, pal. ¿Me quieres atracar? No, 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 no. Tú no sabes con quién te estás metiendo. Todo bien, mi hermano. Estoy trabajando aquí, papá. ¿Te estás poniendo en cómplice con este man para atracarme? Pero, papá, yo estoy volteando para allá. Yo no sé nada. Yo no estoy viendo nada, mi hermano. Y ese man no lo conozco yo. Ahora no se conocen. Ahora no se conocen. Ahora no se conocen. Ahora no se conocen. ¿Ah? Yo acabé llegado a Bogotá. Yo acabé llegado a Bogotá. Yo no lo conozco por aquí. Men, ¿tú crees que no te vi cuando estabas hablando con este man por teléfono? No, no, no. Estabas hablando era aquí, mi hermano. ¿Y por qué me estabas mencionando entonces? En la llamada. En la llamada. Yo no te estaba mencionando a ti. Lo que estaba buscando era señal. Men. Estaba buscando señal. No te quiero hacer daño. Pero, ¿por qué me vas a hacer daño, papá? No te quiero privar. Pero, ¿por qué me vas a privar, mi hermano? ¿Por qué? Men, conmigo nadie se mete. Pero, que él se ha metido contigo. Conmigo nadie se mete. Porque él se ha metido contigo. ¿Sabes qué? ¡Private, hombre! ¡Private! Ahora sí te va a quedar difícil atracarme. Mi hermano. ¿Por qué, Vale? No te has hecho nada, Vale. Claro que sí, porque priva a tu amigo. Priva a tu amigo. ¿Quieres que te vuelva loco? ¿Ah? ¿Quieres que te vuelva loco? Mi hermano, todo bien, Vale. Pero, ¿y entonces? Porque estabas formándote en un grupo para atracarme a mí. ¿Ah? Nadie me atraca a mí. Nadie me atraca a mí. Todo bien, Vale. No te has hecho nada a ti, Vale. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¿Quieres que te vuelva loco? ¿Quieres que te vuelva loco? No te has hecho nada, Vale. ¿Ah? Y ponte pa allá arriba. Ey, ey, ponte. Venga acá, que esto es una broma. Venga acá, venga acá. Venga acá, hombre, que esto es una broma. Venga, mi hermano. Venga, parate ahí, parate, venga. ¿Ey qué, Vale? ¿Ey qué? ¿Tú una broma, mi hermano? No, porque estabas allá arriba, mi hermano. Venga, hombre, bájate. Chique, mi hermano. Trateme en serio, vale. Chique. ¿Qué? Pero con un martillo ahí, no hiciste nada, compa. No hizo nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? Es mago, mira. ¡Bum, bling! Esta vaina es de trapero, mi hermano, pilla. Eso es de trapero. Mi hermano, se nos la hagan más, Vale. ¿Qué, Vale? Mira, tío. ¿Qué? Yo lo veía más rudo. ¡Ey, EQUILE! Este también es cómplice mío. Le ando y viene. ¿Qué? ¿Tú no estabas loco? ¿Tú no estabas loco? Y que te ve con ese cuerpo, mi hermano. Y eres cobarde, vale. Y con un martillo en la mano. Y con un martillo en la mano, compa. Y con un martillo en la mano, compa. Te mamá hizo perder toda esa vaina, vale. Tú no eres duval zapata, tú no eres...